Bueno, quiero mostrarles un poco de la pincelada que vamos a aprender aquí en el curso. Bueno, yo estoy pintando algunas faldas de San Juanero. Algunas faldas por aquí y por allá. Y entonces vamos a mostrar cómo hacemos las flores. Vamos a hacer una flor muy rápida, listo, en unas pocas pinceladas. Miren, vamos a hacerla acá. Por ejemplo, una, dos, tres. Cargamos nuevamente el pincel. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once pinceladas. Con diez, once pinceladas podemos realizar una flor ya terminada. Y los capullos si son solamente con dos pinceladas, una y dos. O lo podemos hacer con tres, una, dos, ves con cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!